¿Quién es la madraga? ¿Quién es la madraga? ¿Quién es la madraga? ¿Quién es? ¿Quién es la madraga? Dime papi, ¿Quién es la madraga? Hola mis amores, ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Muchísimas gracias por pasar. Recuerden seguirme en Instagram, Anika Leclerc, también en Twitter, en todas mis redes sociales, es el mismo nombre. Suscríbete a este canal si aún no lo has hecho, es totalmente gratis. También comenta, saben que siempre les contesto, comparte, regalame un like o un dislike, igual ayuda. Hoy estoy súper feliz porque estaremos haciendo la revisión, no tanto del capítulo 1, sino en general de lo que es la madraga. Un reality de YouTube que está ya transmitiendo su segunda temporada que acaba de salir en la noche de ayer. Por siglos de los siglos de los siglos de los siglos, muchísimos de ustedes me han estado pidiendo que hable sobre la más draga. También me han preguntado que si lo vi, que si no lo vi. Bueno, les tengo que decir que la primera temporada no la llegué a ver completa. Vi algunos capítulos, creo que el primero, el segundo y el tercero y ya luego lo que fue la final. El programa en aquel entonces no fue que me quitó el sueño, pero tampoco fue una cosa que me desagradó. Fue algo que la verdad lo sentí de inicio, pues como que un proyecto muy bonito y que era muy válido, pero aún así no sé por qué en aquel entonces había algo que me impedía conectar. Sin embargo, a raíz de la popularidad que ha ganado el show, pues entonces me enteré de que iba a salir una segunda temporada, con lo cual me puse muy feliz porque dije, bueno, vamos a ver qué sucede, qué va a pasar en esta ocasión. Y gracias a Dios, pues para sorpresa mía, tengo que reconocer que me he enamorado del formato, me he enamorado del programa. De hecho, ahora voy a regresarme y voy a ver la primera temporada completa porque quiero conocer detalle a detalle cada cosa que pasó. Pero en el caso que nos convoca hoy, vamos a estar hablando del primer capítulo y también un poquito sobre lo que tengo que opinar, lo que tengo que comentar acerca del show en sí en general. Primero, tengo que decir que la verdad estoy súper feliz por la existencia de este proyecto. Considero que es muy importante como los mexicanos, pues a través de la Maz Draga, están celebrando no solo a su comunidad drag, sino también el orgullo de precisamente eso, de ser mexicanos. El programa grita México por donde quiera, la verdad que se siente esa identidad, está la cultura que desborda de inicio a fin y eso pienso que es muy válido porque no intenta copiar un formato extranjero, no intenta parecerse a este show o a tal show, ellos están pues como que buscando su propia identidad y es muy válido. Tengo que decir que este año, la verdad, la producción está mucho más prolija. En comparación con el año anterior, creo como que hay más cámaras. Me parece también que las cámaras están haciendo muy bien los encuadres, los juegos del cuadro de pantalla. Creo que de verdad, en cuanto a lo que es puesta en escena, o sea, desde el punto de vista de lo que graban las cámaras, o también quizás una felicitación para los que editan, creo que la verdad está muy dinámica. La edición, el juego de cámaras, todo. Tengo también que decir que la conductora, he visto por lo que ha estado opinando el público, como que mucha gente querían que siguiera Lorena Herrera. Pero yo les voy a decir algo, yo siento como que Lorena Herrera, en la temporada anterior, yo la sentí como que un poco distante, como que ella estaba ahí casi que obligada, pudiéramos decir. No estoy queriendo ser shady, ni tampoco causar drama, pero yo siento como que no estaba de verdad ese amor puesto en el proyecto. Es como que su corazón no estaba ahí, solo su cuerpo. Esta chica que han buscado este año, que no sé si será mexicana porque no le sentí mucho acento de mexicana, pero tengo que decir que la chica me gusta. Pienso que es una muchacha preciosa, es muy suelta para presentar. Creo que sí tiene potencial de que es alguien que puede llevar a cabo con éxito, pues lo que es el hilo conductor del programa. El jurado no sé si va a cambiar en cada capítulo, pero por la entrega de ayer me encantó. Disfruto mucho los comentarios de Letal porque son muy válidos, aunque puedan sentirse un poco hirientes. También el calvito de la barbita azul me encanta. Siento que es súper guapo y que también es una persona que se le nota el amor por la comunidad drag. La muchacha creo que se llama Yari, wow, ella me encanta. Es una mujer hermosa, preciosa, que también defiende mucho el drag. Y eso de verdad que me tiene muy feliz de que ella haya regresado en esta oportunidad. Y qué decirles de la invitada de lujo, Susana Zabaleta, que es una institución, es una gloria de la cultura mexicana, una de las mejores voces que ha dado esta gran nación. Y la verdad que estoy más que feliz de que ella haya estado presente. Ojalá Dios permita y se quede pues como que una jueza habitual en el reality. Primero aclarar algo. Desde el punto de vista que si nosotros analizamos de que La Más Draga es un show totalmente privado, producido por un grupo de personas que para nada están linkeadas a grandes televisoras o a grandes productoras. El hecho de que es un show exclusivo de la plataforma de YouTube y que tenga esta calidad es algo que la verdad se merece el más grande de los respetos. Porque siento de que se trata de cuidar lo más posible pues la calidad escénica y creo de que también es muy válido reconocer como sin quizás los grandes recursos con los que pueden contar por ejemplo grandes empresas multinacionales como por ejemplo Televisa, pues entonces siento de que la verdad pues a pesar de ser un proyecto privado se le ha puesto mucha atención al detalle. El cambio en la escenografía se agradece muchísimo. Es más grande, más amplia, tiene mejor calidad. El escenario pienso de que está muy bonito, muy acorde. Siento también que bueno los jurados en estos lugares donde los ponen, el panel que es bueno, para nada es un panel, son como caseticas. Siento que es muy bonito, muy diferente, muy colorido. Me encanta muchísimo. No vi en este capítulo el altar. No sé si habrá altar este año, pero en este capítulo no salió. También el workroom creo de que está bien bonito, bien prolijo en la parte donde literalmente las chicas se preparan, se maquillan, gracias a NIS por colaborar con el proyecto. Sus productos de verdad que creo que son ampliamente utilizados por todas las dragas de muchísimos países. El único pedazo de capítulo donde creo que pudo haber sido un poquitico más limpio, al menos en lo que fue escenografía, es cuando las chicas se descubrieron entre ellas. No me gustó, se vio como que un poco así, estilo, como decirte, como un warehouse. No sé, creo que eso se hubiera podido hacer un poquito más limpio, pero bueno, quizás con el de cruzar de la temporada eso mejora. Tengo también que decir que la verdad estoy súper feliz. Vuelvo y repito, la escenografía espectacular. Creo de que la mejor manera de celebrar el inicio de esta segunda temporada es con la temática que tocó este capítulo, que fue ser la más típica. ¿Dónde las chicas? Porque ahora este año la competencia es de carácter nacional. En la primera temporada creo que fueron solo chicas de Ciudad de México o que residían en Ciudad de México. Ahora en esta ocasión se hizo un casting a lo largo y ancho de México. Y las seleccionadas son las que están representando a sus regiones en esta segunda temporada. El cast, estoy súper enamoradísima del cast. Creo que ha sido tan importante la selección que se hizo. Es algo de verdad digno de aplaudir y respetar. Me encantó muchísimo de que por primera vez en este estilo de reality drag pues haya una pareja compitiendo. O sea, como un dúo pero que representan un competidor. Eso me encantó. Nunca lo había visto nunca jamás en ningún programa. También, qué decirles de Alexis. Una mujer biológica haciendo drag. Y qué arte, qué drag. Creo que se maquilla más drag. Y es más drag que todas las que están ahí juntas. De verdad, súper agradecida por eso. Porque también, vuelvo y repito, nunca una mujer, pues como se le llama una bio queen, había estado en ningún tipo de formato. Ya fuera en cadenas de televisión o en proyectos privados de YouTube. Así que, respecto al cast, de verdad que más que feliz. Veo mucho talento. Gente de verdad espectacular. Me gustó mucho los pelos, los maquillajes, los atuendos, todo. Para seguir con el tema del programa, solo algunas cositas que siento que se deben mejorar. Número uno, el audio de los confesionarios está muy mal. Es como que de estéreo el sonido se convierte en mono. O no sé, pero hay algo raro sucediendo. Así que, por favor, no sé si estarán a tiempo de arreglar este problema. Porque quizás ya todo está editado. Y está ya pues terminada todo lo que es la producción. Pero ojalá y si no es así, ellos puedan atender un poquitico más el detalle con la cuestión del audio en los confesionarios. En el resto, el audio estaba perfecto. Pero en ese momento, el audio falló durante todo el capítulo. También en el doblaje, para defender su permanencia en la competencia, no me gustó para nada el tema de la iluminación. Era como que había un solo seguidor y solo se enfocaba en una chica. No trataba ni siquiera de tratar de encuadrar a las dos. Entonces, estábamos enfocándonos totalmente en una chica cuando perdíamos totalmente a la otra. Pienso que ojalá y eso también sea algo que se pueda solucionar. Porque es como que un poco, digamos, que no es justo para las competidoras. Porque es como que se quedan en oscuridad total. Fuera de esto, todo lo demás de maravilla. La verdad, siento de que lo único que sí me hubiera gustado es ver a los jueces ser quizás un poquito más duros. Nosotros como latinos, a veces nos gusta mucho disfrazar las cosas. Señores, una crítica, ya sea constructiva o para felicitar o en fin, cualquier tipo de crítica, sea el tipo de crítica que sea, pues hay que emitirla sin miedo a tener que adornar la verdad. Veo como que, y es muy común en todos los shows mexicanos, incluso hasta en los de las grandes televisoras, de que siempre como que el jurado quiera ser muy nice y muy, tú sabes, como que quedar bien con todo el mundo. No, señor, si usted tiene un criterio, aunque duela, emítalo. Porque para eso es una crítica y es para construir, para mejorar y para crecer. Creo que la verdad, ellos pues como que no quieren quizás como que embarrarse mucho como que las manos de lodo. De todas formas, respecto al cast, ¿qué les puedo decir? Siento de que en general la propuesta fue súper atractiva. Me gustó mucho. Yo no quiero estar mencionando nombres particulares porque siento de que tengo que empezar a conocer a las chicas, pero gente que tengo aún en la cabeza, Alexis, la Bioqueen, también me gustó mucho. La muchachita primera que salió con la mariposa en la cabeza. Wow, qué creatividad. Eso creo que fue de verdad espectacular. A mi entender, el mejor de toda la noche. Me gustó muchísimo el atuendo de ella completo. Y siento de que de verdad la propuesta de su lip sync fue algo diferente porque no fue necesariamente una de las canciones más populares y queridas de Thalía. Pero aún así la defendió y lo hizo muy bien porque supo vender la canción. Considero que en la presentación de los trajes típicos, todas hicieron un buen trabajo. Yo no puedo inmiscuirme, sumergirme demasiado en el tema porque no soy mexicana. No puedo hablar sobre qué es o no es un traje típico en México. Pero lo que sí puedo hablar y es en general de la confesión, de la presentación, de la calidad del atuendo, es que en general todas hicieron muy buen trabajo. Siento de que hubo gente que pudo haber hecho un poquitico mejor. Por ejemplo, la misma Alexis. Su pieza de la cabeza no le funcionó mucho. A Amelia, la pieza de ella también le falló muchísimo. Solo un consejo y es algo que yo aprendí hace muchísimo tiempo que me lo dijo una gran drag, la Josefina, la mujer de los globos, de que cuando tú estás en stage, lo que te molesta se quita y se tira. O sea, como que no es justo que tú te mantengas batallando con algo que no te está funcionando porque te incomodas tú y se incomoda el público. Si tú ves desde el momento cero de que algo te está fallando, pues retíratelo y desaparécelo lo antes posible y de una manera limpia. Entonces, ellas dos, eso me chocó un poco como les jugó esta mala pasada a las piezas de la cabeza. Hablando de piezas de la cabeza, vuelvo y repito. La primera chica que salió, que es preciosa. Siento que de verdad, wow, fue genial, espectacular. Todavía no supero la mariposa en la cabeza. Fue de verdad espectacular. Me gustó mucho, 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 mucho. Una chica que salió bien mujer, bien hembra, bien mexicana, vestida toda de blanco, con un cabello negro y flores, con una, creo que era una cotorrita, un pajarito en la mano. Esa niña preciosa, bella, espectacular. Creo de que la parejita no vi tanto traje típico. También cuando intentaron defender el número en la presentación, es como que no iban a la par. Estaban como que una más adelantada con respecto a la otra en la coreografía y no se sentían como que cómodas. Hubo gente que se veía que estaba como que camino al paredón, como que los iban a fusilar. Como por ejemplo, el caso de creo de Job Stars. Creo que es como se llama la muchacha, perdón con los nombres. Juro que me los voy a aprender poco a poco todos para hablar pues con más fuerza en lo que es la base del tema. Pero creo de que ella se veía pasando un momento como que incómodo mientras estaba defendiendo su presentación. Pero vuelvo y repito, en general, en cuanto a todo lo que fue la presentación del traje típico, muy bien a nivel de grupo, pero obviamente hubo quien brilló mucho más en comparación a otras. Mis mejores, definitivamente la primera chica que salió. Y también me gustó muchísimo la segunda chica vestida toda de blanco, con el cabello negro y las florecitas. Ellas dos fueron mis favoritas. En cuanto a mi humilde opinión, las peores, siento de que a Alexis la pieza de la cabeza no le funcionó. Tampoco me gustó mucho su atuendo. En cuanto a personalidad, me enamoré mucho de gente como Amelia y también de la misma Alexis. También me cae muy bien el muchacho que salía con la gorra y los lentes, que creo que fue quien hizo la caracterización con la mariposa en el tocado, en el sombrero. La que menos me agrada en cuanto a personalidad es la chiquitica, la que lleva 10 años haciendo drag. Ella creo que tiene una personalidad un poquitico, pues como que chocante. Aún así, el calvito de la barba azul fue muy claro cuando dijo de que no querían ningún tipo de drama. Porque el programa es para celebrar el drag, para celebrar la cultura mexicana y para demostrar de que un programa se puede llevar a cabo con éxito, sin tener que caer en discusiones, en drama y en problemas. Y eso es algo que sí puedo dar fe desde la temporada anterior, porque sí recuerdo que en la temporada anterior hubo mucha química, mucho amor, mucho apoyo. Era literalmente una hermandad y espero que eso se mantenga en esta segunda edición. Igual, esta muchachita de la que les estoy hablando, la chiquitica rubia pequeñita, que salió con el sombrero y la polerita transparente, ya cuando estaba como tal en su tema, yo siento de que de verdad el atuendo se veía caro, se veía fino, me encantó toda la capa que la cubría. Pero lo que no le voy a perdonar, y menos cuando, como mismo ella dice, lleva 10 años haciendo drag, es como puede haberse dejado el truco tan mal hecho. A lo mejor es que de tan pequeña que es, se manda, tú sabes, una tercera pierna. Pero igual, como quiera que sea, de hecho les digo más, entre más grande aquello, más fácil es hacer el tuck, es hacer el truco. Así que no me explico cómo es posible de que ella en esa pasarela se haya visto con aquel midi tuck, o sea, con ese bulto que era a donde mis ojos se iban. Mis ojos no veían su belleza, su vestuario, su cabello, mis ojos solo se iban al paquete. No sé por qué, a lo mejor el que tiene el problema soy yo. Yo pensé que era a lo mejor algo del atuendo, pero si se fijan en las presentaciones de cuando ellas salen, en lo que es el tema de presentación, con su look de presentación y tal, o sea, les estoy hablando en la presentación de lo que es el reality. Si se dan cuenta, ahí también se le ve bulto. Entonces al parecer es que ella tiene un problema muy serio con el tucking. Igual mi amor, te quiero, eres preciosa, eres hermosa, espero que de verdad lo des todo este año. Pero fue lo que más así, pues como me llamó la atención, especialmente viniendo de alguien que lleva 10 años en la profesión. Considero que en cuanto a la deliberación, pues sí estoy de verdad súper de acuerdo con quien quedó como que en el tuck y respecto al baron, también diría que estoy en un 90% de acuerdo. Ahora, supuestamente no quedó muy claro por fin qué fue lo que sucedió, pero al parecer alguien del cast liqueó información y eso le molestó a la producción, por lo que el castigo fue mandar directamente a la persona al baron. La persona no tuvo el valor de dar la cara, de ser honesta, de salir al frente y decir fui yo. Entonces tampoco en el programa quedó explicado, pero por lo que sucedió, al parecer quien se fue de lengua fue la Alexis. Entonces eso parece que le sirvió de castigo y fue lo que la lanzó al baron. Con el baron sí tengo problemas muy serios porque en el doblaje primeramente están haciendo una canción de Susana Zabaleta que de hecho está literalmente en frente de ellas mirándolas y el hecho de que ellas no se sabían el tema y que hayan hecho una presentación con tan mala calidad desde el punto de vista de entrega de talento, de interpretación, creo que eso es imperdonable. Yo sentí de corazón que a las dos las iban a sacar de la competencia. Para mi sorpresa, Yari salvó a una, el calvito de la barbita azul salvó a la otra, Susana se decidió pues no sencillamente votar, hizo abstinencia y lo mismo sucedió con Letal. Entonces al final del día la decisión fue que las dos se iban a quedar. Yo lo veo todo muy bonito, muy bello desde el punto de vista. Ahí sí es el primer capítulo, vamos a estar en amor, en paz y en mornilla, vamos a celebrar, pero saben que cuando el momento de ser justo llega hay que ser justos y yo considero de que no fue muy inteligente haberlas salvados a las dos porque la verdad las dos, ambas dos hicieron horrible de mal y ya les digo yo las hubiera mandado de paticas para la casa. Si aún así estuviera que escoger a una, siento de que Amelia entregó mucho más que Alexis, pero bueno, de todas formas al final del día nadie se fue. El capítulo terminó en puro amor, paz y armonía y de verdad que estoy que no puedo esperar porque salga el segundo capítulo. Desde ya les anuncio que cada semana estaré haciendo las revisiones de esta segunda temporada de La Más Draga. Así que espero a mis miles de fans de México que les gusten mucho estos nuevos videos que comenzarán a salir aquí en mi plataforma. Y estoy tan feliz porque ya Rupert Dash Race está terminando, así que al menos voy a tener algo que mirar que me entretenga. Una vez más, felicitaciones a todo el equipo de producción de La Más Draga porque de verdad ha sido muy alto como han levantado el gusto, el refinamiento, la calidad del show en esta edición. También el jurado espectacular, la presentadora preciosa, el cast divino. ¿Qué les puedo decir? Hasta el momento siento de que ha superado en creces a la temporada 1 y no es que estoy intentando ser shady contra la temporada 1 porque todo programa tiene sus inicios y a veces no son pues los mejores. Creo que la temporada 1 fue muy buena, muy válida, de también una gran calidad a pesar de algunas cositas, pero siento de que obviamente la experiencia, el tiempo que ha pasado, los auspiciadores que se han unido como Pure4Men, NYX y una agencia de viajes que no recuerdo ahora quién era, creo que era una aerolínea, en fin. El hecho es de que sí, se agradece, se ve la diferencia, se ve la mejoría, se ve la calidad, el empeño, las ganas. Y la verdad que en México, poniendo el nombre bien en alto, al punto que casi que me siento mexicana del orgullo que tuve con lo tanto que me disfruté esta primera entrega de La Más Draga. Gracias por mirar, soy Anika Leclerc y espero de que se unan a mi canal y que también me dejen saber en los comentarios qué les pareció el primer capítulo. Muchísimas gracias y nos estamos viendo muy pronto. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!